Este 22 de diciembre, Warner Bros. Pictures estrenará The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de una de las sagas cinematográficas más importantes y exitosas de todos los tiempos. The Matrix Resurrections fue dirigida por Lana Wachowski. De los films originales regresan al elenco Keanu Reeves, Carrie Ann Wells y Yara Pinkett Smith. A ellos se unen Yaya Joel Matin II, Jessica Henwick, Jonathan Groff y Neil Patrick Harris, entre otros. Han pasado 20 años desde los eventos de The Matrix Resurrections. Neil tiene una vida tranquila en San Francisco bajo su identidad original, o sea, como Thomas Anderson. Su terapista le prescribe unas píldoras azules para controlar las particulares visiones que a veces tiene. Sin embargo, una nueva versión de Morpheus le ofrece la píldora roja y con ello reabre su mente al mundo de Matrix, donde Neo se une a un grupo de rebeldes que está luchando contra un nuevo y poderoso enemigo. Lexi es una integrante del nuevo equipo de Neo. La actriz que da vida a este personaje es la mexicana Eréndira Ibarra, quien hemos visto en las series Ingobernable y Sense8, donde trabajó bajo la dirección de Lana Wachowski. De hecho, en Matrix Resurrections, Eréndira se encontró con varios de sus compañeros de elenco de Sense8. De esto y otras cosas, ella y yo hablamos de manera virtual de Anesto. Alfonso Díaz, tenemos que hablar. Eréndira, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Alfonso. Óyeme, espectacular. Yo necesito saber qué se siente ser parte de este universo con un personaje tan cool, sobre todo. Es muy emocionante. Estoy profundamente agradecida y conmovida y orgullosa de ser parte de este proyecto. No hay palabras para realmente describir todo lo que siento. Soy como una bolita de ansiedad y felicidad en uno. Ya habías trabajado con Lana, ya había como una familia formada ahí como desde Sense8. Pero pues obviamente esto es un universo completamente distinto. Y pues quiero saber cómo fue para ti entender las dinámicas de ese espacio, de ese universo de Matrix. Pues creo que fue en realidad como muy hermoso porque sí fue regresar a la vida familiar. O sea, de toda la gente que estuvo involucrada en la película, desde los grips, la cámara, maquillaje, vestuario. Todo el mundo había estado antes en Sense8. Entonces en realidad era como regresar a trabajar con todas estas personas que amo desde hace seis años, que nos entendemos perfectos, pero tratando de englobar como un universo nuevo, que es el universo de Matrix, que no era nuevo, pero para nosotros sí. Y fue como yo sentía sobre todo los actores y las actrices que éramos Sense8. Estábamos como para tender puentes entre el nuevo lenguaje de cámara de Lana que desarrolló durante estos últimos seis años y el mundo y la vida de Matrix 1, 2, 3. Entonces decíamos que era como la unión de las dos familias. Una boda. Una boda muy interesante además. Exacto. Siempre que veo Matrix, desde el comienzo hay un paralelo muy grande y es el look de las personas que están fuera de Matrix y cuando ya están adentro, cuando están dentro de Matrix, es como una forma de como uno se ve a sí mismo. Sí, el personaje con Lexi, con todos esos ganchos, con todos esos atuendos. ¿Cómo te alimentó tu interpretación, el cambio de los harapos a esos looks? Era muy impresionante, pero tenía mucho que ver como con el avatar que estábamos creyendo. O sea, creemos que dentro de la Matrix lo que nos ponemos son avatars. Entonces pensábamos, ok, tiene que ser una guerrera y todo lo que se ponga tiene que estar como cumplir una función de defensa. Entonces fue un proceso creativo muy bonito. No tuve tanta capacidad de decidir cosas por mí misma, pero sí de opinar porque siempre Lana parte desde la colectividad de la creación. Entonces siempre todos tenemos voz y voto, pero no necesariamente significa que nos van a pelar. Y en este en particular yo le había regalado un paliacate verde que simboliza como la unión de los movimientos feministas de América Latina. Y le había regalado un paliacate verde a la vestuarista y a Lana desde hace mucho tiempo. Y le decía a la vestuarista, pues estaría padre que a lo mejor tuviera algo verde. O sea, al final es Matrix, el verde no brinca, está perfecto. Y pues me quedé callada y el día de mi primer llamado llego a mi camper y está colgada una chamarra de cuero verde que es la que usó en casi toda la película. Y fue como que fue un apapacho al corazón porque sí nos pelaron. O sea, al final es un guiño a los movimientos feministas en América Latina. Y es un poco como que ese avatar de guerrera que nos queremos poner todas para salir a este mundo. Y las personas, cuando digo todas, no hablo solo de las mujeres, sino de las personas diversas también, que nos tenemos que poner un avatar de guerreras ante el mundo para no sufrir las ofresiones que nos atraviesan a todas las personas. ¿Qué pasa con Neo? Después de tus actuaciones espectaculares en Sensei, bien gobernable, debo decirte que continúas para arriba con esta entrega de Matrix. Quiero verte en muchas más cosas. Gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Ay, muchísimas gracias. Un abrazo gigante y espero que un día nos veamos en persona. Que así sea. Chao. Chao. Es mi turno de creer en ella. Part de mí me parece que yo he estado esperando mi vida para ti. Si quieres ver trinidad de nuevo. Pfeiffer! Neo! Trinidad! I saw this in a dream.